Que estos jóvenes talentosos, amados, queridos nuestros, están esta noche en luna llena, Marola Guerrero y nuestro querido Daniel Martínez. A partir de ahora, Luli, llevar la contraria es tentación. A mí la le gustó, le gustó Marola. Sí, me encanta. Te lo sabes. Está brechando, está brechando. Chicos, bienvenidos y bienvenidos a la radio que, con un permisito, que nos trae a Marola Guerrero de vuelta a la comunicación, a interactuar con el público que tanta falta nos hace talentos como vos, Marola, lo sabes, lo sabes. Y gracias a Exa y a Elliot Martínez por darme la oportunidad de reintegrarme a los medios a través de Adanillo. Y esta química entre ustedes que se ha dado de una forma increíble. Mi hermanito menor. Y tu abuela en patineta también. Y así está tuya por si acaso. Se llevan muy bien, me faltó decirlo, no sé si se habrán dado cuenta. Mire, ¿cómo esto de Adana y Evo? ¿Por qué inverso? Me encanta. ¿Por qué inverso? Lo que pasa es que a los hombres les da mucho miedo decir que tienen una parte femenina. Entonces, Adana representa lo que es Adán, pero ya mixto. Y Evo, Eva. Pero que cada hombre tiene alguna energía femenina y cada mujer tiene su energía masculina. Y cuando se unen, ahí explota todo en el paraíso. A mí me pasa a diario, le digo a mi esposo, tenemos que colgar ese cuadro, sí, ya voy. Tres meses después, agarro el martillo y me toco a mí y saco a mi energía masculina y colgar el bendito cuadro. ¡Ay, qué lindo! Ahí sale Evo. ¡Chico! ¡Adana, adana! ¡No, adana, adana! Tuve que... ¡Adana, adana! ¡Sí, adana, adana! Tú te imaginas yo vivir de la locución, o sea, de hablar sencillamente. Y me parecía algo ridículo inicialmente hasta que me di cuenta que era un poquito complicado. Eso es mentira. Lo que pasa es que cuando él estaba diciendo, él hablaba así y de repente la pubertad llegó. Él empezó a hablar así. Dí la verdad. Yo hablaba como mami. Yo hablaba como mi mamá, cogía el teléfono, me confundían con ella y de repente fue un switch y desde los 13 años habló así. Dijiste, tengo que ponerle un pantalón y tengo que cambiar. Chico, ¿cuál es el concepto del programa? ¿Qué es lo que vamos a escuchar a diario de ustedes? Bueno, lo que vas a escuchar es discusiones. Regularmente... Así, así. Todo el tiempo. Es como si yo estuviera todo guerrero al lado y yo estuviera peleando con mi hermano mayor. Es una cosa increíble. No, pero es maravilloso porque es muy conceptual. Viene siendo el paraíso de Adán en Evo y dentro de ese paraíso suceden cosas increíbles. Puede surgir la serpiente, puede estar Dios, puede estar nuestro querido amigo Satanás, el Señor Reprenda. Pero en ese contexto del paraíso están dos seres que se llevan la contraria constantemente con temas increíbles. Por ejemplo, tenemos un segmento que se llama ¿Quién tiene la razón? Donde obviamente yo siempre gano porque siempre tengo la razón. Eso ya creo. Y hablamos desde temas de pareja hasta por ejemplo por qué Yatuchan decidió no entregarle la fortuna a sus hijos y si estamos de acuerdo o no. Entonces ahí se arman unos debates fabulosos donde también hacemos una interacción con el público y el público puede decidir si está con Adán o está conmigo. Y siempre está conmigo. Gracias. Y por el tipo de propuesta, ¿cualquier tema se puede tocar en el programa? Sí, es súper variado. Y lo que más nos gusta es que nosotros queremos que lo bueno sea viral igual. Porque muchas veces uno se siente en el banquito y critica regularmente lo que no está bien. Entonces, si tú sabes cómo se hacen las cosas bien, porque uno te para del banquito y va y lo haces. Entonces, eso es básicamente. Ahí aguanta todo. Nosotros tenemos abogados, tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos profesores de inglés, profesores de inglés, todo eso. Esa justamente era mi siguiente pregunta. Si tienen colaboradores fijos, los cuales van a estar tratando ciertos temas. De esta manera, ese es el trono de Zeus. Ahí, ahí es un plato fuerte. Yo creo que lo mejor es definir. Mira a Lorena Piedra. Ese es un segmento nuevo que estrenamos que se llama el trono de Zeus. El trono de Zeus. Que es donde está Elliot como Zeus, la entidad... Como un dios. Como un dios. Donde él está haciendo preguntas que solamente los hombres se hacen y tratando de descifrar qué es lo que estas mujeres quieren decir. Exactamente. Muchas veces las mujeres hacen preguntas, o sea, uno como hombre se hace preguntas sobre las mujeres. Por ejemplo, ¿por qué cuando ellas dicen que sí, es no? Y nosotros como hombres no sabemos por qué sucede eso. Tienes que adivinar. Pero una de las respuestas, por ejemplo, que dio Marola el día de hoy, y un grupo de chicas que estaba con nosotros por allá, es que lo hacen por joder. Ok. No, porque sencillamente nos gusta ser complicadito de no descifrar. ¿Por qué no puede ser tan fácil tampoco? ¿Tan fácil así, normal? ¿O él te pasa algo? No, pero ella reconoció... No me pasa nada. Nada. El día de hoy ella reconoció que verdaderamente las mujeres son sumamente complicadas. Sí, porque lo somos. Y que las llevamos difíciles. Es que todas a veces son muy simples también, muy básicos. Entonces, es complicado, de verdad. El que culpa ahí. ¿Por qué no es un esfuerzo para descifrarnos? Porque merecemos que nos descifren. Pero, bueno, el caso es que yo tampoco entiendo otra de las cosas que yo no entiendo, es por qué si todo está bien, hay que provocar una situación. Ah, pues sí. ¿Por qué todo está bien? Porque es un terremoto y no todo es paz. Porque es aburrido, ¿verdad? Claro, demasiado aburrido. Oye, es complicado esto, ¿diste? Es complicado esto, ¿diste? De lunes a viernes de 12 a 2 podrá disfrutar de esto y mucho más. ¿Quién escoge los nombres de los segmentos que los pocos que me han ido mencionando me encantan y son sumamente originales? ¿Quién escoge los nombres de los segmentos? Bueno, regularmente la parte de producción creativa, nosotros mismos sugerimos temas y demás. Y ahí se va dando. Por ejemplo, nosotros tenemos un segmento que se llama Bobos del Nuevo Mundo. Ok, ¿qué consiste en...? Bobos del Nuevo Mundo. Nosotros sustituimos la palabra bobos por problemas. Y por ejemplo... Ay, bobo. Exacto. En vez de hacer entrevistas convencionales, tratamos un tema en específico que, por ejemplo, si Luis José Germán, que es un monstruo en guión y escritura, en vez de hacerle una entrevista a Luis José... Luis José, ven, vamos a hablar de los bobos de escribir para comedia. Y por ahí se va él explicando todo lo que significa escribir una comedia y todos los problemas que se arman. Exacto. Y ahí mismo es la coyuntura para él hablar, por ejemplo, de los vecinos de arriba. Y entonces armamos todo para que entre dentro del paraíso de Adán y Evo y se armen. Es súper colaborativo. Realmente nosotros somos un equipo muy grande. Tenemos un equipo también grandísimo de colaboradores. Y nada, es un fuerte, en verdad. ¿Cómo se hacen ustedes? Porque ambos tienen también proyectos a la par. A la par, sí, exacto. Tú también tienes proyectos del noticiero. El noticiero, la voz de Helio. La voz de Helio. Con esta tanta información, no llega un momento donde quizás se saturan. No quiero ver nada en celular, no quiero ver el programa. Todo el tiempo, todo el día. Claro que sí. Más la maternidad. Más la maternidad. No hay de tres años. Gracias. A mí no me pasa tanto. A mí me gusta mucho todo lo que hago y me gusta ir a trabajar. Entonces no he llegado al punto. Tengo 12 años ya de carrera y como que no me satura. Realmente lo que me frustra es no encontrar la respuesta a algo que yo quiera lograr. Entonces eso es lo único que me estresa. Sí, a mí me encanta, me apasiona, pero quiero dormir, necesito un spa y hay momentos que no quiero ver el celular, pero sí, me apasiona el trabajo. Bienvenidos al desahogo de Marola Guerrero. Después hablamos del programa radial, pero bueno. Chicos, a propósito de las redes sociales que últimamente ya no solamente uno consume páginas de entretenimiento o de chisme, por llamarlo de alguna forma, sino que hoy en día ya hasta los periódicos se hacen eco de ciertas noticias. Sí. Y yo siento, creo que no es lo mismo comunicar que opinar sobre ellos. En el caso de ustedes, donde tienen una plataforma tan poderosa como es la radio, cuando surgen estas noticias, que quizás no son tanto de interés general, pero sí dan muchos views, como se dice hoy en día, de qué forma lo manejan. Diga usted. Bueno, nosotros tratamos de, obviamente, siempre estamos pendientes de las tendencias, pero siempre buscamos el lado periodístico, el lado noticioso o qué más podemos obtener de esta noticia que va a dar vivo. Por ejemplo, el caso de cuando salió la noticia del alto presupuesto que había en cine y que generaba muy poco retorno a las películas dominicanas. Sí. Fue una tendencia, sin embargo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alfonso Rodríguez desde Los Ángeles y le hicimos preguntas puntuales que, obviamente, nos montamos la tendencia, pero fuimos un poco más allá a la fuente. Más periodístico. Eso, por ejemplo, exactamente, más periodístico. O sea, yo que estudié comunicación, siempre mis profesores me decían, óyeme, tú tienes que buscar algo más, algo más de lo que le están diciendo a la gente. Entonces, nos fuimos a la fuente directa, vámonos a Alfonso Rodríguez, nos montamos la tendencia, pero obtuvimos un material que sirvió para que se fuera viral en Alofoque, en todos los medios digitales y, obviamente, es un trabajo que se hace con conciencia, no es simplemente vamos del palo y ya. Exacto. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el caso de The Voice y Luz García. Nosotros tuvimos el primer contacto con Luz García y Luz García, bueno, nos comunicó a nivel periodístico. Nosotros no nos enlodamos en opinar porque es que opinar es muy simple y es fácil opinar. Y llevarse de rumores también. También, también. Entonces, como que tenemos otra visión con ese tipo de cosas. Y también es importante, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo Denzel Washington hace mucho, y es que los medios actuales están más enfocados en ser el primero y no necesariamente tener la verdad. Yo quiero decirlo primero y ser el que mate y el que diga la información primero. Y yo soy el monstruo porque lo dije primero. Pero no necesariamente hay una investigación detrás que avala esa información que tú estás diciendo primero. Entonces, la gente prefiere a veces decirlo primero y después pedir perdón porque se equivocó. A que investiga un poquito más, tú sabes, más de profundidad y decir la verdad en el momento correcto. Como la gente que pasa algo, saca el celular porque es el primero en el proyecto. Lo que está pasando y después quizás ayudar. Entonces, se hace un balance entre la tendencia en montarnos en la inmediatez, pero también informar de manera objetiva y responsable. Es un reto, realmente es un reto. Adana y Evo, perdón, Adana y Evo son dos personajes, ¿verdad? Claro que sí. Pero, ¿hasta dónde llega el personaje y pásase la persona? ¿Cómo ustedes juegan con eso? ¿O se mantienen siempre en el programa? En la cara. ¿Qué no estás viendo, Marola? Marola es Marola. Marola es Marola. Sí, claro, por supuesto, y él también. Pero yo no sé tener postes. O sea, cuando me llamaron al programa me dijeron, mira, me hicieron un casting que fue engañada. O sea, me dijeron, ven, vamos a probar algo, no sé qué. Me sentaron ahí y me hicieron, ¿quién tiene la razón? Ahí mismo. Dile el tema, dile el tema. Cállate. El contenido homoparental. ¿Estás de acuerdo o no? Guau. Y nos fuimos en una tan fuerte que yo en una me he vuelto y yo dije, pero yo siento que hay algo que te están incitando. Y el productor estaba así haciendo la traía. Y yo le dije, pero ven acá. ¿Y quién es el bochín? No, no, no. Además, cállese, usted no tiene hijos. Ajá, exacto. Y ahí mi hijo dijo, está contratada. Contratada. Oye. O sea, en el casting mandé a callar a la persona que me está casteando y me dijo, eh, está contratada, mi amiga. Eso es lo que quiere. Eso es lo que yo quiero. Una persona que tenga criterio y que a pesar de que el programa a veces suele ser un poquito relajado, que lo que sale, pues, tenga un valor y que aporte realmente a la persona que está escuchando. Qué bueno, qué bueno. Tenemos una foto. Sí. Que yo quisiera que la traquería Marola le diera atención. ¡Ay, Dios mío! Y nos deciden... No, 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 no. Pero ¿por qué me hacen eso, Padre Amado? Tuto, ven a ver. Y esto es diente, Tuto. Con esos dientes de conejo. Con los dienticos. Entonces, escríbeme esta foto, amiga. ¡Ay, Dios mío! Mira, yo... ¡Ay, no, 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 no! Sí, no, es que quiero que sepan que eso era para una fiesta de disfraz en el colegio, ¿verdad? Y yo estaba disfrazada de Gloria Trevi. Con una chaqueta de mi mamá. Mis hermanos estaban de locos. ¡Rebele de chiquita! Sí, ¡Rebele de chiquita! Entonces, mi mamá entraba en todo el personaje y eso. Y ahí, en ese momento, estamos disfrazadas que íbamos para el colegio en una fiesta de disfraz. Pero mi vida puede ser así perfectamente. Que si Tuto me sale... Y quieran a Tuto y... Así, con esa cara de noche. Yo le caigo a palo. Si me sale Tuto así, dije por la mitad de mi. Ese es tu amigo. Mi amigo. Ese es tu amigo. Mi amigo es nuestro vecino. Yo no puedo cruzarme con Tuto en el supermercado porque sé que lo que me tarda una ida al supermercado normal, me va a tardar dos horas cuando las comadres se ven en el supermercado. Por supuesto. Todos ustedes lo son. Y quiero aprovechar que son personajes para hacer una dinámica. Ya tú sabes que lo mío es dañar el momento. Ok, claro. Yo soy muy bueno en eso. Verdaderamente. Yo lo vi muy formal y estaban comunicando tan bien y estaban tan ameno. Y dije déjame dañarlo. Y a eso vine. Entonces, yo sé que en el programa ustedes hacen cosas como fuera de... Bromas. Sí, fuera de... El niño de 12 años me hace mucha broma. El niño de 12 años. Claro, porque yo me vengo. Cuéntate tú la que empezaste. Me puedo vengar porque fui entrenada por Tuto Guerrero. Sobrevivir la infancia con Tuto Guerrero no es fácil. Lo siento mucho. No estás muy bien para todo eso. El rey del humor negro, el señor Tuto Guerrero. Qué bueno que lo sepan. Hablando de niños de 12 años. Sí. Yo quisiera que tú hicieras una... Un trabajo de... ¿Cuántos años tienes, Elis? 33. 33. Yo una vez tuve 33. Yo también. Vamos a darle para atrás y vamos a hacer como que tú tienes... Te acabo de mandar la foto a Tuto, ahora mismo me respondió. Ok. No, se puede decir en Televisión Nacional lo que te respondió. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio donde tú tienes 5 años. Ok. 5 años. Ella cerró los ojos. Se fue, se fue. Se dio para atrás, 5 años. Ponme el relojito. Ok, ok. Como una regresión. Vamos. Tienes 5 años. 5 años. Ok, entonces yo te voy a hacer... Tú viniste a buscar trabajo. Ok. Yo te voy a hacer una entrevista laboral. Sí. Pero tú tienes 5 años. 5 años. Está bien. Ok, está chévere. Tiene que contestar. Tú tienes 5 años. 5 años. Pero yo te voy a contratar. Te voy a hacer una entrevista de trabajo. Ok. ¿Preparado? Preparado. DJ, ponme música de entrevista laboral con niños de 5 años. ¡Wow! ¡Wow! Señores, ¿eh? Este equipo fue experimentado. ¡Wow, Luis! ¿Por qué? Lo tiene todo ahí. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¡Wow! Qué voz más potente para un niño de 5, ¿no? 5 años. 5 años. Pero discúlpame. Ok. Se me fue el personaje. Chabel. Chabel. Se me fue el personaje. Oye, no. Una pregunta. Sí. ¿Qué le apasiona? ¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Dónde? Usted solicitó trabajo aquí. Mandó su currículum. Quiero ser un astronauta. Ah, qué bien. ¿Y por qué un astronauta? ¿Qué te emociona de ser un astronauta? El universo, los aliens. Me gustan los aliens. Yo creo que existen. Muy bien. Un globo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Bueno, yo disfruto el recreo. Me gusta la merienda. Y yo tengo una fortaleza comiendo. Ok. ¿Alguna debilidad? La comida. Está bien. Todo va relacionado. Entiendo. ¿Dónde te ves en 5 años? Bueno, en el colegio. Se está canta buena nota. Muy bien. Creo. Ok. ¿Por qué crees que debemos contratarte? Bueno, yo voy a hacer que el recreo sea favorable. Y que sea buenísimo. Muy bien contratado. Elio, por favor. Yo creo que está aprobado. ¿No se queda ahí? Vamos, vamos contigo. Claro. Vamos aquí, ¿verdad? Hola, niña. Mi guarda el celular para Marola. Ay, qué carajo. Estoy improvisado. Música de tensión, por favor. Marola tiene talento de sobra. Sí, eso. Yo quisiera, porque quizás esto es uno de los talentos más impresionantes que tú tienes. Yo quisiera que tú, por favor, en este gran escenario, de siempre, de siempre, en domingo. Oh. ¿Puedes interpretar un poquito, en balada, el tema, hit o la cucaracha? Oh. Embalada Embalada hot Embalada hot Embalada pero corta vena Exacto Que sea la versión La versión más Ana Gabriel De la cucaracha Imagínate que tú eres Ana Gabriel Pero cantando la cucaracha Es una cosa para fregar y matarle Mira la chapa sufriendo No, no, no Con la cucaracha Por favor, me lo pega Tranquil, aquí mismo La cuca La cuca La cucaracha La cucaracha No puede caminar Porque le falta Porque le falta La patita principal La cuca La cuca Muy bien Pero bien ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Opinar, no? Porque no, es bonito Lo que más te gustó fue el libro, ¿verdad? No, no, no Qué racha Qué racha Y si tú te pones a pensar Claro Te pones a pensar en una canción muy Es verdad Perdón, pero como siempre Tengo que decir que ganamos las mujeres Muy triste No, es que el niño de cinco años lo has hecho No, pero esa introducción fue copiosa La del hacha La del hacha No, yo lo canto Es más Te vamos a grabar este fragmento Y te lo vamos a mandar Para que se lo muestres a tu hija Muchas gracias Luli Y tu abuelo en patineta Chicos, recordar el horario De lunes a viernes de 12 a 2 Sí Sí, por esa 96.9 FM Y también en YouTube Como Adana y Evo Instagram, todas las redes sociales Nosotros estamos por allá Nada Pásense y comenten lo que ustedes quieran Si no les gusta, no lo compartan No importa Claro que sí En silencio O le hace la maldad Que no va a pasar Exacto No va a pasar No, yo no canto Pero Reclámalas Es que no me No, que la pongan en X Que ni pues sale Tú sabes que De verdad No sé si es por los nervios Pero no No me sé la letra así De memoria La cucaracha La cucaracha Ya no quiere caminar Ok, la cucaracha Es muy triste La cucaracha Ya no sabe caminar La está declamando Básicamente Porque le falta La patita principal Wow Un audio libre Con esta pequeña declamación Que no voy a llamar a votación Para ver Qué cucaracha El de gusto Si me arruinaron mi carrera Con esta vaina de la cucaracha Se lo vieron Con esta cosa Respect a Lice Ay, perdón Señores Adana y Evo De lunes a viernes De 12 a 2 Corre EXA No se pierdan Este maravilloso programa Con estos jóvenes talentosísimos Gracias Que además Dije jóvenes señor Que además Aportan muchísimo A la sociedad Y a la artesanía Nosotros encontramos Mucho más De luna llena De luna llena De lunaщan start De luna llena Estás Date